A Nicocheque tenía su casa, entonces tenían que cerrar la casa donde vivía. Entonces yo digo, no, me vuelvo a Tres Arroyos. Entonces tenía plata para vivir en una pensión, pero poquito tiempo. Y entonces algunas veces tuve que dormir en la plaza, pero no fueron grandes periodos. Fueron momentos cuando no tenía para pagar el alquiler de la... Pero siempre trabajé mucho, mucho, mucho y siempre... ¿Y cómo te viniste de Tres Arroyos acá? Y viste cuando... Es una aventura eso. Lo que pasa es que... ¿Qué edad tenías? ¿Cuánto saliste? Ahora no me digas cuánto tenías. Porque sé que no te gusta decir tu edad. Yo terminé el colegio secundario y me vine. Y la gente del interior vemos a través de la... En ese momento vivíamos a través de la televisión Buenos Aires. Veíamos los almuerzos, veíamos los programas de humor de tu papá. Entonces yo decía, yo quiero estar ahí. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces bueno, cuando terminé el secundario tuve la posibilidad de irme y por eso me fui. Y la verdad que me fue re bien, mejor de lo que pensaba. ¿Fuiste mago de verdad? Sí, fui mago de la compañía de Pipo Pescador. ¡Ay, no me digas! Ah, yo le voy a decir que haga también dentro de cien por cien por cien. La magia. Un cuadro de magia. La magia, claro. Se puede incorporar, se puede incorporar. ¡Ay, amé! ¿Y estuviste de novio con la hija de... De Pipo Pescador, cuando yo empecé a trabajar de mago de la compañía de Pipo Pescador... ¿En España fue eso? En España. Primero en Argentina, después me fui a España. Y después me fui a vivir solo a París y volví. ¿Y en París tenés amigos? Tengo amigos. ¿Por qué vas seguido a París? Porque me gusta ir a tomar mis vacaciones, porque primero no me gusta el sol, yo no tomo sol. ¡Qué mal que elegís, eh! Iba, ahora veremos, con el precio del dólar y el euro, no sé. Bueno, pero si tenés amigos siempre sale más económico. ¡Gracias! ¡Pero no tocar solos, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!